¡Hey invaders! ¿Cómo están? Espero que disfruten este video. Hoy les traigo, miren nada más, un Game Boy Micro edición especial del Famicom. Así que, bueno, empecemos. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos destacar de esta consola? Como ven, el frente es un color dorado, plateado, metálico. Y también, todo el resto de la consola es también metálico, pero una tonalidad vino. ¿Esto por qué? Bueno, se está conmemorando, o bueno, cuando se lanzó, se conmemoró el 20 aniversario del lanzamiento del Game Boy que fue por allá en los años 80. Así que se le dio unas tonalidades de acuerdo al control del Famicom. El Famicom es como se le conocía al NES en Japón. Bueno, en realidad era la misma consola, solamente que de diferente forma, pero era la misma consola. No me pregunten por qué, ya saben los japoneses y su obsesión por poner nombres no consecutivos a sus productos. Así que, vamos a revisarla. Aquí tenemos los botones de acción que han tenido todas las consolas de Game Boy. Todas sus versiones son las mismas. Es el botón de A y el botón de B. Aquí tenemos el pad para poder movernos en el juego, en la pantalla. Ahora, estos agujeros que tenemos aquí son la salida del audio. Luego, acá atrás, acá abajo tenemos el botón de Start y el de Select. Son muy discretos, casi ni se alcanzan a ver, pero me gustaron. Lo que no me agradó de la consola, vean, es el tamaño, bueno, la acción que permiten estos botones de L y R. ¿Por qué? Porque en las anteriores consolas apretabas este lado y hacía acción el switch. Pero no, ahora le tienes que apretar solamente de aquí para poder activarlo. Así que, si estás en un momento desesperado y si le aprietas solamente de aquí, pues no va a pasar nada, no acciona el botón. Y aparte de la pintura de... Bueno, en sí, toda la pintura de la consola es más fácil que se caiga respecto a otras toneladas que sacó el Game Boy Micro. Y pues esta pintura es muy fácil de que se le caiga, pero si la cuidas bien, te puede durar bastantes años. Ahora, ¿qué más podemos destacar? Ah, aquí abajo tenemos el orificio para los audífonos, que es 3.5 milímetros. Pueden utilizar cualquier audífonos auriculares que sean entrada 3.5 milímetros. Ahora, aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Y de un lado tenemos estos botones que es simplemente para subir el volumen o bajar el volumen. Sin embargo, si tú presionas este botón que es el botón de L y aparte presionas estos botones que están en los laterales, lo que vas a hacer es bajar o aumentar el brillo de la pantalla. Lo cual es magnífico debido a que la primera consola del Game Boy Micro, que fue... El Game Boy Micro... Del Game Boy Advance, que fue conocido así, y el Game Boy Advance normalmente, que es más o menos del tamaño del primer Game Boy, pues no tenía esta funcionalidad de brillo y eso dificultaba cuando tú estabas jugando en una área abierta. Y pues debido a eso no podías observar las tonalidades perfectamente en la pantalla. Así que era algo difícil. Y tenías que comprar otros galles, lupas, una lucecita para que te iluminara la pantalla. Pero ahora esta consola ya tiene la pantalla retroiluminada. LSP también la tenía, pero esta tiene una versión mejorada. Lo que no me gusta de esta versión es que los colores se ven un poco menos vívidos que en LSP. Todavía el LSP creo que tiene una pantalla mucho mejor porque los colores son vívidos y tienen buen brillo. No recuerdo si también se le puede modificar el brillo, pero después he hecho lo checaré. Ahora aquí tenemos un orificio para que puedan colocar algún DIG o lo que sea. Como ven aquí tenemos una cabeza del Master Chief. Que ironía, ¿no? Microsoft, Nintendo, Pellea Eterna. Anyways. Ahora, por acá atrás, ¿qué es lo que tenemos? Es el orificio para nuestro cartucho. Esta consola es compatible con todos los juegos del Game Boy Advance. Excepto con el Game Boy Color y el primer Game Boy. Las primeras versiones que es el Game Boy Advance y el Game Boy Advance SP me parece que si eran compatibles con los juegos anteriores. Pero sin embargo el Micro ya no es compatible con esos juegos. Aquí es un Super Mario World. Vean, ya está todo jodido el cartucho, pero es funcional. Entonces vamos a meterlo otra vez. ¿Qué tenemos aparte? Pues como ven aquí tenemos los típicos logotipos del Game Boy. El Nintendo. Pues aquí como ven tenemos las señalizaciones. Que era para... Pues bueno, para el encendido y el apagado. Los audífonos. Aquí arriba tenemos el puerto. Que es para conectarlo al cargador. Porque esta pila... No, esta pila. Esta consola ya no utilizaba pilas. Era solamente por cargador. Igual que el SP. El Game Boy Advance el primero si ocupaba pilas. Ocupaba dos pilas AA. Y pues todavía era incómodo y lo hacía más pesado. Así que... Bueno, en si es todo de esta consola. En Game Boy SP también se lanzaron otros... Otros modelos especiales respecto al NES. Y también al Famicom. Fueron tres modelos principales. Pero este es el que me gustó más. Y es el que tenía a la mano. Muy parecido al... Al control del... Del Super Famicom. Tío, Super Famicom. Del Famicom. El Super Famicom es otra jalada. Pero este es el modelo respecto al Famicom. Son... La construcción... Como se ve la consola. El NES o el Famicom como le quieran llamar. Era muy diferente respecto a Estados Unidos y Japón. No sé por qué esa decisión de lanzar... Formas diferentes de la consola para cada región. Pero así fue. Creo que este... Estas tonalidades fueron las mejores para esta consola. Porque como que le da un poco más de atractivo que si fuera solamente con la tonalidad del NES americano. Que es solamente gris y negro y rojo, me parece. Así que... ¿Qué más le podré mostrar? Pues bueno, vamos a encenderla para que vean cómo opera. Vamos a ponerla así. Ahí se ve un buen. Y... ¿Qué es lo que pasa? No lee el cartucho. Como recuerdan, antes cuando era la época del cartucho... Una de dos. O le teníamos que soplar... O le teníamos que agitar para que podiera jalar. Así que... Vamos a proceder. Vamos a ver si entra. Si lee. Encendemos la consola. Ahí ya leyó. Ahí entró al juego. Qué bonito. Qué bonito. Ah, carajo. ¿Cuál era? Ahí la ve. Aquí Super Mario World. Super Mario Advance 2. Vamos a presionar Start. Como ven, tenemos dos modos de juego. El tradicional. Y el Super Mario World. Siempre me gustó más el Super Mario World, pero... Cuando ya no tenía nada que hacer en este mundo, pues me pasaba al tradicional. Vamos a seleccionarlo. También algo que siempre me ha gustado de Mario. Es su... Es su... Es su song ultra... Siempre me gustan sus canciones. Son muy entretenidas. Vamos a presionar Start. Mundo 1. Ahí. Saltamos. Ahora saltamos. Pateamos. Ay, mierda. Si es que es bien difícil jugar con la consola al revés. Ahí estamos otra vez. Ya se nos fue una tortuga. Esperamos. No, baboso era del otro lado. Ahí está. Ahora sí, pateamos. Ahí está. Bueno, ahí está. Como ven, esta consola ya tiene su historia. Son 20... Fueron 20 años el... En la fecha que salió. Fueron 20 años del aniversario del primer Game Boy. Y pues... Fue bastante tiempo. Digo... Ya tiene una historia. Marcó un antes y un después en lo que eran las consolas portátiles. Porque en aquel entonces, pues, consola portátil, pues... En sí el concepto no existía. Todo fue, pues, prácticamente debido a Nintendo. Que... Que empezó con esto de las consolas portátiles. Porque antes solamente eran las consolas de casa. Tu NES, tu SEGA. Y ahí jugabas. Nada de que llevabas tus juegos para jugar en la calle. Y bueno, antes de eso, pues, eran las computadoras personales. Con las que uno supuestamente, digamos, que jugaba. Y empezaron a programar los primeros videojuegos, ¿verdad? Pero en sí, Nintendo fue el que empezó con esta... Con esta moda de empezar a crear cosas que tú pudieras llevar casi en tu bolsillo. Porque el primer Game Boy era una cosa enorme. Lo metías en tu bolsillo y prácticamente ni cabía. Aparte que necesitaba como unas tres pilas o cuatro o doble A. Así que aparte de comprar la consola, más los juegos. Y aparte de tener que comprar pilas a cada rato para poder disfrutar de tus sesiones de partidas, de juegos. Pues, te salía más caro. Aquí les voy a mostrar unas imágenes de lo que es las consolas. Que es el Game Boy. Son tonalidades grises. Los botones de acción que es A y B son morados. Cuando se lanzó... Bueno, el primer Nintendo se lanzó por ahí del 88 o 89. Y aquí en América, no recuerdo, pero ha de haber llegado como uno o dos años después. Pero en Japón se lanzó por ahí de finales de los 80. Fue como en el 88 o 89. Ay, me corrigen en los comentarios. Y pues cuando salió fue el boom. Bueno, no necesariamente por la consola, sino por el apoyo que le dieron los juegos que tenía. En especial, el famoso Pokémon. Si no hubiera sido por la serie Pokémon, posiblemente la consola hubiera muerto en unos cuantos años. Pokémon fue una franquicia que nació directamente ahí en el Game Boy. Y cuando salió, todas las personas que estaban en este mundo de los videojuegos, estaba alocado. Porque era un nuevo tipo de juego que era un RPG, aventura, colección de monstruos. Y bueno, todo esto dio la revolución a las consolas portátiles. Todas las compañías empezaron a sacar sus consolas portátiles. Entonces, el Sega, hasta Nokia sacó un celular, consola, localizador. ¿Quién sabe qué es esa madre? Pero la sacó por ahí de los 2000. Así que Nintendo inició esta moda de las consolas portátiles. Obviamente muchos quisieron copiarla, pero no obtuvieron tanto el éxito como Nintendo en sus consolas portátiles. De hecho, Nintendo ahorita domina el mercado de consolas portátiles. Y pues bueno, ¿esto en qué se desarrolló? Pues en que pasáramos del Nintendo Game Boy al Nintendo 10, al 3DS. Y que ahorita disfrutemos de una consola portátil bastante sólida, muy establecida, de buena calidad. Excelentes gráficos, juegos. Más que nada, los juegos. Aunque no compite nada de gráficos contra el PlayStation Vita, PCP o no sé. Otras consolas que ya reproducen contenido en 1080 o hasta los celulares que tienen unas mejores gráficas. Tienen que aceptar que ninguna consola portátil ha prevalecido tanto como las de Nintendo. Debido a su calidad en los juegos y a su maniobrabilidad. También, obviamente, está en el hecho de que sus consolas ahorran bastante energía. Respecto a sus modelos anteriores, han aprendido y han perfeccionado sus consolas. Así que bueno, esto es todo, ya saben. Estaré haciendo más reviews de consolas, viejitas, no sé, un NES. Si consigo un Famicom sería excelente, pero a lo mejor no me voy a tardar. Un Sega, un Sega Saturn. También me gustaría conseguir un PlayStation, un PlayStation 2. Para hacer los reviews, para que vean cómo eran las consolas. Si es que ustedes no tuvieron esas consolas, debido a que nacieron después del lanzamiento. Me gustaría enseñárselas para que vean cómo eran en ese entonces las consolas. Y cómo hemos avanzado hasta ahorita, que es el Xbox One, el PlayStation 4. Y pues creo que todos. Bueno, también está el PC, pero ese tiene su propia historia. Después lo abarcaremos. Pero en sí, esto ha sido todo. Así que bueno, ya saben, invaders. Suscríbanse al canal si quieren seguir la trayectoria. Aquí les voy a dejar las redes sociales. Por aquí van a estar. O acá. Carajo. Aquí van a estar. Para que puedan suscribirse, seguir el contenido que a diario publico. No son muy activos, pero ya saben. Dentro de poco para ir avanzando poco a poco en el contenido del canal. Así que bueno, esto es todo invaders. Y recuerden, game over. Game over.